Dormitorios bonitos, inspiración playa, inspiración montaña, espacios espectaculares, elegantes, atemporales. Hoy hacemos un viaje por el mundo del interiorismo por los dormitorios con un diseño muy espectacular. Bienvenidos a todos. Hola, buenas días a todos. Soy Ulrika Benetik. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un repaso por los dormitorios bonitos, elegantes, espectaculares, con distintos estilos, por ejemplo, con una cama dosel, una cosa muy espectacular que he hecho varias veces en proyectos de interiorismo en casas de playa. Es una cosa muy lujosa. O por ejemplo, para los amantes del diseño rústico, aquí os dejo un vídeo. El diseño rústico está de pura actualidad, inspiración montaña, por ejemplo. Hay muchos estilos muy diferentes para crear un ambiente en la suite principal fantástico, perfecto para relajarse. Os doy las gracias para estar conmigo de nuevo viajando por el mundo del interiorismo de lujo. Si os gustan mis vídeos, no olvidéis de suscribiros al canal. Y si hay dudas en Instagram, seguro que os voy a responder. Pero no os entretengo más. Entramos ya en los dormitorios con un diseño realmente muy elegante y bonito. No hay una suite más espectacular cuando, por ejemplo, tenemos una cama con dosel. Lo podemos decorar con cortinas de lino perfecto para verano o algo un poco más pesado, tipo terciopelo. Pero estas camas son realmente espectaculares, perfectos para los amantes del lujo. Posibilidades hay muchísimas. Por ejemplo, un dosel de madera natural. Son camas realmente muy vistosas que generan un ambiente muy lujoso, atemporal y muy elegante. Pero a la hora de diseñar un dormitorio, hay muchas opciones muy diferentes. Por ejemplo, los hemos visto con un diseño muy moderno, muy sobrio. Pero también hay gente que les gusta muchísimo el diseño muy clásico. Yo, por ejemplo, en las primeras casas que he llegado a diseñar en Florida, he utilizado mucho las camas con dosel. Porque da un aspecto elegante, lujoso, pero muy atemporal a la vez. Y en las primeras casas que he llegado a decorar en Florida, el diseño obviamente siempre era inspiración playa. Aquí os dejo un link de unas casas con inspiración playa, era pura tendencia. También se puede aplicar este estilo para las casas urbanas, por ejemplo, ¿por qué no? Con colores mucho blanco roto, azul celeste, colores crema, muchísima tapicería. Cabezales extra grandes, también lo hemos visto en otro vídeo. Dormitores con diseño contemporáneo con cabezales muy grandes, que son muy vistosos. Pero el diseño con inspiración playera nos transmite una situación de estar en un espacio muy ligero, atemporal, fresco, ideal para descansarnos de verdad. Y no os olvidáis que, por ejemplo, el suelo también es muy importante. ¿Por qué no utilizar moqueta o de algodón o de fibra de cera, por ejemplo, que era espectacular? Y yo en algunas ocasiones también he diseñado y reformado casas en la montaña con un diseño totalmente diferente. Más bien rústico, pero actualizado, es decir, con muchísima madera natural, con tonos marrón, pero no tan subido. Ya no estamos viendo esos muebles tan, tan, tan grandes, tan rústicos en madera natural. Ahora estamos viendo el estilo rústico algo renovado. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en estos espacios de diseño rústico, pero más actualizado con colores, un poco más tirando hacia crema. Sí, con madera natural, pero no estos muebles tan inmensos y estas piezas decorativas tan macizas. Ahora estamos un poco refrescando el diseño rústico con una madera muchísimo más ligera, con muebles más ligeros, con vigas a la pista en el techo, pero no sobrecargando el ambiente. ¿Y cómo generamos este ambiente sin tanta madera? Por ejemplo, con cortinas color marrón muy claro, con muchísimo lino, con cojines de terciopelo. Hay muchísimas distintas posibilidades de crear un ambiente rústico, pero sin sobrecargar este espacio. Un dormitorio, sobre todo, tiene que ser un espacio muy ligero, tiene que ser perfecto para que realmente nos relajamos. A la hora de diseñar una suite principal, unos dormitorios bien bonitos, que definimos como bonito, ¿por qué no aplicar un estilo mucho más sobrio, con tonos pastel, con mucho blanco, con mucho crema, con pocos muebles, con un cabezal ligero, para realmente entrar un poco en el estilo diseño minimalista. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí, el diseño minimalista nunca ha dejado estar de moda, siempre. Y cuando los espacios son cálidos, acogedores, elegantes a la vez, no hay que quitar, quitar, quitar para no tener nada dentro. No, el dormitorio tiene que ser un lugar sobrio, acogedor a la vez, cálido. Para realmente transmitir que esto es un sitio donde nos podemos relajar y los colores son muy importantes. No hay que aplicar contrastes muy fuertes. Es muchísimo mejor coger un color común y lo conductor y desde este punto de partida, luego desarrollar el proyecto total. Por ejemplo, el color crema o el blanco roto son tonos perfectos para un diseño sobrio minimalista. ¿Qué os ha parecido este pequeño viaje por el mundo del interiorismo? Hoy hemos visto dormitorios bonitos, elegantes, sobrios, por ejemplo, con diseño inspiración montaña y al otro extremo, inspiración playera, tonalidades muy diferentes, conceptos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero muy acogedor y son espacios cálidos a la vez. Espero que lo hayáis disfrutado este vídeo y si ha sido el caso, no olvidaros de suscribiros al canal, dar a la campanilla y dar like. Y si hay dudas, por ejemplo, queréis cambiar vuestra suite de vuestra casa, ¿por qué no mandarme un mensaje a través del Instagram? Estoy encantado de ayudaros y tenemos que seguir viajando por el mundo del interiorismo, reformando y redecorando este planeta casa por casa, aplicando distintos estilos, desde sobrio hasta rústico, inspiración playera, modernismo, tonos pastel, por ejemplo, espacios más sobrios. Hay muchísimas distintas posibilidades. Os doy las gracias, os dejo ir y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque este mundo hay que redecorar, hay mucho trabajo aún por delante.